Vamos a darle vuelta a la información, externamos nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la mamá de Daniel Bisoño, la señora María Araceli Bisoño Tapia, quien ingresa a un hospital el pasado viernes por una infección generalizada, producto de la COVID. Mientras tanto, Daniel continúa hospitalizado, enfrentando una crisis de salud, de la cual se ha reportado aparentemente que tiene una leve mejoría, y entendemos que todavía Daniel no está enterado del fallecimiento de su señora madre. Un abrazo para el papá de Daniel, para Daniel, para Alejandro y para su hermana Ingrid, de manera muy respetuosa. En paz, descanse la señora, no hubo servicios venatorios, fue cremada y bueno, así las cosas, lo sentimos, Daniel. Lo sentimos, un abrazo para todos. Sí, nos sumamos en ese abrazo. Y bueno, continuando con la información, Leti Calderón, muy querida ella, habla de esta relación que tienen sus hijos, que son los hijos menores de Juan, ya le podemos decir Juan Collado, quien es dado, digamos que tiene o goza de libertad condicional desde septiembre del año pasado, y afortunadamente para él, pues ya se le retiraron todos los cargos de los que era acusado, y desde entonces, dice Leti, sus hijos han convivido con su papá de manera pues muy cercana y eso le da gusto. Leticia Calderón reveló que ahora que Juan N fue puesto en libertad, ha sido visitado por sus hijos en más de una ocasión. Sí, bueno, lo hemos visto desde el hospital, pudimos ya verlo, ya sus hijos ya pudieron ir, mis hijos lo han visitado, sobre todo más Carlos, lo ha visitado más, hace ejercicio con él, va a ver películas a su casa, hemos estado en comunicación constante, ahora fue el cumpleaños de los muchachos, fue como debe de ser, yo creo, ¿no? La actriz dijo que sus hijos tomaron con alegría la noticia de la salida de su padre, mientras que por su parte la relación que mantiene con su ex y Yadira Carrillo es de cordialidad. La verdad es que mis hijos están felices de sentir a su papá cerca, y pues ya esperando que pueda salir bien para llevarlo al restaurante, al cine, o convivir más con respeto y armonía, como debe de ser. Fue el pasado miércoles 31 de enero que un juez consideró que no existía delito que perseguir ni pruebas suficientes para mantener los cargos en contra del legista, por lo que quedó eximido de ambos cargos. Ok, digo, siempre es mejor tener a tu papá una figura paterna, y entiendo que Acoyado es un buen tipo con sus hijos, ¿no? Pues sí, creo que son decisiones bien personales, y si pasaron los años, si hoy están bien y es un acuerdo mutuo, pues qué bueno, ¿no? También respetar en su momento que el señor, cuando le decíamos Juan N., nunca quiso autorizar que sus hijos menores fueran a ese lugar a visitarlo, y evidentemente era algo que él quería evitarles. Pues sí, es que dicen que es bien feo la visita ahí, o sea, el proceso y todo eso para entrar. Pues sí, 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 Gracias.